Aquello, etc. Pero aquellos que conocemos el amor de Dios, porque al hablar del perfecto amor no estamos hablando de un amor humano, porque el amor humano es un amor que lastimosamente abandona, lastimosamente traiciona, pero el amor de Dios es un amor, como dice la Escritura, que aunque somos infieles, Dios siempre permanece fiel. Amados, yo quiero que entiendas esto, mi amigo, mi amiga, amada iglesia, tú eres amado por Dios. Y cuando tú entiendes el gran amor de Dios para con tu vida, te amó tanto que envió a su hijo un ingénito a morir en la cruz del Calvario. La cruz era para ti, era para mí, pero Dios nos ama tanto, vamos, ese aplauso a Él, aleluya. Nos ama tanto que fue capaz de tomar nuestro lugar. Tú que dices me siento solo sola, tú que dices me siento sin apoyo, tú que dices no tengo una respuesta, no sé qué hacer con mi vida. Yo he venido hoy de parte de Dios, como un embajador de Dios, a decirte que tú no eres cualquier persona, tú eres tesoro en las manos de Dios. You are loved by God, eres amado por Dios. Y una vez más, su propósito en tu vida, Él lo va a cumplir. Y cuando tú entiendes eso, se va todo temor de tu vida. Porque tú sabes que Dios te ama tanto, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar. ¿Sabes? Vivimos en un mundo egocéntrico, ¿sí o no? Donde yo amo, te doy algo, pero quiero que me des algo a mí para atrás. Ese no es el amor de Dios. Es un amor incondicional, es un amor que es gratis para cada uno de nosotros. Y cuando pensaba yo en el amor perfecto de Dios, nace esta canción, se titula Es tu amor. Y en la nueva producción, en esta canción la canto, ha vuelto con mi esposa Nancy. Obviamente ella no está aquí en esta noche, pero compra el disco, ahí vas a escuchar el dedo, está precioso, te va a bendecir. Pero por favor, medita la canción, ahora yo me lo meto tirando el sol. Que te olvides de todo. Lo que te han dicho las personas, lo que las circunstancias te gritan en la cara, olvídate de todo. Y concéntrate hoy, confía que Dios te ama. Y el amor de Dios te lleva a soñar una vez más, te lleva a creer. El amor de Dios es tan perfecto que Él cambia vidas, cambia vidas. La sangre de Jesús sigue teniendo poder. El poder para libertarte, el hombre con el sí. El poder para cambiar. Es el amor de Dios. Vamos, dáselo más fuerte a Él. Dáselo más fuerte a Él.